¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. La Mejor FM Estás escuchando La Onda Radio Señales Misteriosas Se escucha Todos los jueves, 10.30 de la noche Por Aquí Radio, 87.5 FM El siguiente programa es presentado a ti por Jalas Hot Chicken Wings Restaurant Dish Home Entertainment Network Lion Studio La Onda Comedy Central Network Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de señales misteriosas Número 58 La noche en la que les estaré compartiendo algunos relatos o más bien algún relato que nos hicieron llegar por ahí nuestros colaboradores de Instagram Si usted cree ser una persona sensible Susceptible Susceptible a sentirse incómodo con este tipo de temas O se encuentra solo en casa y cree que le puede generar alguna incomodidad, algún trastorno De antemano le invito a que lo vea el día de mañana, apenas luz el día En ocasiones cuando se platica de estas cosas Algunas personas pueden sentirse incómodas Una vez dicho esto ¿Qué le parece si comenzamos? Lo primero es la ubicación Vamos a viajar al norte de México, noroeste Para ser precisos al estado de Nuevo León En la parte media de Nuevo León Un lugar conocido como Linares, Nuevo León Sí, sí así es En los años 80 en aquella región llegó un sacerdote Un sacerdote de índole católico Esto no tiene pues nada de extraordinario Pero era un sacerdote muy activo en los años 80, 81, en el 82 Comenzó a ejercer el sacerdocio en aquella región Y comenzó a trabajar y más allá de lo que La costumbre que todos nosotros conocemos como el padre Alfredo Rodríguez Era un tipazo Un tipazo en toda la extensión de la palabra Pero no era el típico sacerdote que se limita a hacer misas, bodas, bautizos Y eventos sociales O la misa de domingo Este era Se entregaba en todo el aspecto de la palabra Era alguien que muy pronto organizó los grupos juveniles Por ejemplo reuniones de jóvenes en la iglesia Simplemente platicar un rato Agarrar una guitarra Cantar Aprender una fogata Y platicar algunas cosas sabiéndose de un entorno seguro Pero también estaba lo otro A ella le llamaban un cursillo de cristiandad Esa era una especie de reunión para personas más grandes Adultos Compartir experiencias Alabar algo diferente a lo que se cree normalmente O a lo que se hace en una iglesia católica Estas reuniones eran de conocimiento profundo De oración profunda Meditación profunda Después estaban los grupos de renovación Estos llamados grupos de renovación del Espíritu Santo Eran especialmente importantes Por varias razones Primero porque era una especie de culto paralelo Las personas se reunían los fines de semana A oración esencialmente oración Ayuno A estar ahí concentrados Alabando Leyendo La Biblia Preparándose Y ocurrían cosas inusuales En ese lugar Estos grupos de renovación Se hicieron famosos En los años 80's y 90's Porque eran grupos carismáticos En medio de estos grupos Aparecían las personas que tenían Extrañas capacidades Extraños dones Dones como el don de lenguas El don de discernimiento Para saber qué es lo que ocurría El don de conocimiento Para saber lo que ocurría con una persona Vamos a curación Sanación Liberación El padre Alfredo Era una persona muy discreta Claro Discreto en la medida En la que estas cosas No solían ser las populares No iban a los reflectores No tenía un canal de YouTube Donde enseñaba esto Nada de eso Era un hombre muy discreto Pero al mismo tiempo Increíblemente activo Y es que hay un secreto Pero estos grupos Tenían muchas parientes Por ejemplo Estaban quienes nada más Iban los viernes Por la noche A la reunión nocturna Toda la noche Pero también estaban Quienes Todo el fin de semana Desde el viernes Por la tarde Hasta el domingo Muy entrada a la noche Estaban en permanente oración Concentración y meditación Estos grupos más pequeños Eran especiales Que estaban Vamos a decirlo así En una comunicación constante En algunas iglesias evangélicas Y cristianas Hay grupos muy similares El hecho es que Son Personas que están ahí Con una misión No nada más se reúnen Por el gusto De estar ahí Son grupos de apoyo Vamos a decirlo así Algo De época Gente ¿Sabía? En torno al Padre Alfredo Es que El Padre Alfredo Era un hombre Con un don De liberación No No solo era un exorcista Autorizado Por el mismísimo Vaticano Lo cual es una especie De De cédula Que se otorga No cualquiera Lo puede Preparar Estudiar Toman cursos Y además Toman parte Era un hombre Que tenía Ese don De liberación Algo muy Inusual No lo hacía público Por supuesto Y poca gente Lo sabía En realidad Para la gran mayoría De la gente El Padre Alfredo Era un hombre Que organizaba Los grupos de jóvenes Que echaba Una cascarita de fútbol Cantaba con la guitarra Que se reía un rato Y cuánta comida Le invitaban Y vivía muy contento En general Pero más allá Eso cuenta La La puerta Y alguien decía El problema Era Primero salir corriendo Y para allá Y después Las personas Alcanzaban A estos grupos De apoyo A él Después Estos grupos De oración No eran casualidad Y eso Usted lo sabe Cuando se juega Con estas cosas Se termina muy mal Así es que Esos jóvenes Tanto varones Como mujeres Se preparaban Para ese momento De ayuda De liberación Y eso ocurrió En el año De 1992 Justamente Entrando en la historia No tengo fecha Exacta Aunque Lo tuviera que Podría decir Que no lo diría La persona afectada La familia afectada Y el evento En sí Se mantuvo De forma muy discreta Claro que Se hizo popular Porque todo el mundo Se enteró De aquello En esa zona Para los datos Específicos El padre Los reservó Y las personas Que participaron También Lo mantuvieron En discreto Siempre No fue algo Que se comentara Pero aquel día De 1992 Tocó a la puerta Cuando los muchachos Que estaban ahí En constante oración Abrieron Había una persona Que les dio Indicaciones Del padre Alfredo Para que se trasladaran A una comunidad Cercana A Linares A unos 5 o 6 kilómetros Donde había un problema Que requería Su compañía El padre Se acercaría Primero Y así fue Como montaron En un automóvil 9 o 10 de la noche 4 personas De la iglesia Otras hermanas Que venían De un convento Un par de jóvenes Que ayudarían También Y se trasladaron Al lugar indicado Al llegar allá Todo era muy confuso Cuando llegaron Había gente En la calle La casa como tal Era una casa normal Una casa De dos pisos Dos plantas Como cualquier otra casa Son noventas Así que es probablemente Que habría una televisión Un estéreo Una casa normal Vaya Un auto en la puerta Y muchas personas Afuera Que hablaban entre ellas Nerviosamente Discretamente Con morbo El sacerdote Está afuera Y se está preparando Se pone ya Su estola Ha sacado Su biblia Su libro de oraciones Rituales Romanos Y está preparándose Hay una persona Que Le está asistiendo Con el agua Con el incienso Y demás cosas Y detalles Que la gente Por ahí está viendo Todo esto Cuando pasa El padre va a entrar Y lleva una sorpresa Por poco afortunada Porque justamente Van saliendo Militares Y con la cara Desajenada Son de estos Militares Del norte de México Tierra Dedicada A los Comanches Así que no se trata De cualquier tipo De angelitos De la divina providencia Se trata de militares Muy aguerridos Muy recios Y van saliendo Con un rostro De preocupación De asombro Uno de ellos Visiblemente alterado Casi llorando Cuando el sujeto Pues toma al padre Y le pide Que lo ayuden Que ayuden A la familia Bueno pues Vamos a ver Que el padre Se pregunta Vamos a ver Que es lo que ocurre Y las personas Por ahí murmurando Alguien se acerca Y dice Ya vienen a ayudar Y ese es uno De los hombres De los militares Justamente Los que murmuran Dicen Por fin Está llegando La ayuda Cosa Muy impactante Porque Los policías Son Gente recia Así que Continuamos Con el relato Entonces Ya los militares Dicen Vayan a sus casas Ahora Ahora Todo el mundo A sus casas No hay nada que ver Y los militares Se encargan De dejar A las personas Indicadas No sin que antes Esas Esas mismas personas Comentaran Con Esa Comitiva Que Algo terrible Está ocurriendo En esa casa Lo Habían oído Desde el día Anterior Habían comenzado A escuchar Ruidos extraños Gritos Muy extraños Pero al mismo tiempo También terribles Ofensas Se escuchaban Ruidos Atroces Que llegaban Hasta afuera De la casa Estos murmullos Enormes Que no dejaban Dormir A ellos Creciendo Hasta volverse Una voz Cultural Enorme Que gritaba Y aullaba Y entonces Todo se movía Vieron Vieron Cosas Extraordinarias Vientos Extraños Se Azotaban Puertas Aún en Casas Que no Eran La de Ellos Por eso Habían llamado Primero En primera instancia A la policía Y la policía Y los militares Esa noche Porque los gritos Se escuchaban Hasta afuera Y la gente Pensó que algo Le estarían Haciendo a alguien Allá adentro Pero cuando La policía Y los militares Entraron Lo que vieron Iba más Allá de lo que Ellos podían manejar O podían entender También O resolver Ellos Al entrar El padre Alfredo Y dirigirse Allá Adentro El padre De familia Le indicó El camino A seguir Dentro de la casa Había que subir A la planta alta En una de las Habitaciones La persona Que estaría ahí Sería su hija Una pequeña De alrededor De ocho años No más De ocho años No Tenemos el dato Bueno No sería correcto Que lo dijéramos Era Una niña Relativamente Pequeña Lo Que escuchan Apenas Cruzar La puerta Sin embargo No correspondía A una garganta De una niña Pequeña Porque Apenas llegar Comenzaron A escucharse Insultos De una Voz Masculina Grotesca Con una Potencia Tal Que hacía Vibrar Las ventanas Del cuarto Y Obviamente La poca gente Quedaba por ahí Comenzó a correr Porque la llegada Del padre Alfredo Fue conocida Por esa Persona Que estaba Dentro de la niña Desde mucho Antes que cruzaran De hecho La puerta Y su recepción Fue Muy violenta Grotesca Ofensiva Tal vez Muy Muy ofensiva Una vez Ahí el padre Alfredo Se volteó A ver a la comitiva Que los acompañaba Aquellos jóvenes Aquellas señoritas Las hermanas Y Clara Y Concisamente Profundamente Se los dijo Invito De la manera Más Atenta Más Clara A Que La persona Que no Esté En Perfecta Comunión En Perfecto Estado Espiritual Abandone Este lugar Por favor Quien No Esté Seguro Abandone Este lugar Ahora mismo Porque Lo que está Aquí Le puede Afectar Una De las Personas Por ahí Que no se sentía Que no se sentía Confiado Que quizá tenía Alguna Cosilla Por allá Algo dentro Que lo hacía Sentirse inseguros Se salió De la habitación Sin embargo El grupo De jóvenes Y las Demás personas Permanecieron Ahí Subieron La escalera Y Conforme Iban Subiendo Se Escuchaban Primero Lamentos La voz Infantil El Señuelo No 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 Me hagan Daño Por favor No No me hagan Nada de esto Y después La voz Protesta Con risotadas Y la ofensa Y el olor Inmediatamente Empezó a salir Un Edor Ediondo Feo Poca gente Recuerda Como describe El olor Pero era Nauseabundo Como nunca Se había olido Aquellos Que entraron Quizá Protegidos Por la Presencia Divina Como saberlo No se No se dieron Cuenta De quienes No estaban En ese grupo Se percataron De que el olor Inundó Todo el espacio Inmediatamente En cuestión De segundos Con olor Que mareaba Que hacía Doler El cuerpo Aún así El padre Alfredo Entró Como si Nada Una vez Dentro Sin embargo Lo que había Ahí No Parecía Ser Una Criatura Lo que Describió Lo que Describe La persona Es que Llegó Ahí a Conocerse Entre los Vecinos Es que Aquella Niña De unos Ocho Años Parecía Más Bien El cuerpo De Alguien Mucho Más Grande De Talla Mucho Más Grande Severamente Inclamado El cuerpo Tal vez Con el Bueno Lo describa Así como Si fuera El rigor Mortis Una persona Con rigor Mortis El cuerpo Se Hinchase Inclama Enorme Severamente Inclamado Con esa Voz Horrenda Que Apenas Cruzar La puerta Comienza A soltar Improperios Ofensas A vomitar Cosas A escupir Sollozar El padre Alfredo Toma su texto Y comenzó A hacer Oración Una y otra Vez Una y otra Vez Una y otra Vez Mientras que Aquello Seguía Gritando Los demás Jóvenes Las demás Personas En general Que participaban En este Acto En ese Momento Se Acomodaron Alrededor Ninguno De ellos Intervendría El único Que llevaría La oración Profunda La oración Aquella Que debe Llevarse En este Tipo Que Reprendería Y expulsaría Sería El padre Alfredo Los demás Permanecían En oración Con ojos Cerrados No veas No veas Lo tuyo Viene De arriba No tienes Por qué Verlo Así Les recomienda El padre Alfredo La oración Seguía Una y otra Vez El padre Seguía Con las razones Hasta que De pronto Pregunta Dime Cuál es Tu nombre Aquella Criatura Se ríe Y suelta Otra Andanaba De ofensas Y groserías Vuelve La oración Y por Poder de Dios Yo te invoco No sé cuánto Y no sé qué No sé Dime Cuál es tu nombre Y de nueva cuenta Aquella criatura Y empiezan las ofensas Otra vez Y pronto se ríe Y le dice Ahora que Aoyen Todos los perros Y comienzan A aullar Todos los animales De la colonia Al unísono Es decir Al mismo tiempo Especie Una especie De concierto Macabro Que hacía Que el Que el oído Doliera Escuchando aquello Y claro Que muchas personas Montaron el auto Y salieron huyendo Por la misma razón De que se espantaron Y es normal No es algo inusual No es algo Que ves todos los días Perros Gatos Los animales De corral Que ahora están dormidos Empezaron a hacer Sus referentes Ruidos El padre Alfredo Siguió Adelante Y cada paso Que daba Oración Era lo mismo Abandona Este cuerpo Que no es tuyo Yo te pido No sé Que dame tu nombre Y aquello Se reía Y escupía Y ofendía Y volvía A decir barbaridades Y entonces dijo Que venga el viento Y muchos Fueron testigos De que una noche Tranquila En calma De pronto Comenzó a Todo a A ser Azotado Por una especie De tormenta Muy espantosa Un viento Como no se había visto Antes En esta región Que ni siquiera Es costera De pronto Ese viento Enorme Agitó Palmas Tiró Cosas Golpeaba Las ventanas Como si fuera A romperlas De pronto Como si fuera A rasgar La propia casa Que aquello Comenzó a vibrar Y no paró Hasta Que de pronto Alfredo volvió A tomar Agua bendita Roció Aquella Puso Y siguió orando Adelante Y volvió A preguntar Dime ¿Cuál es Tu nombre? Entonces Aquella criatura De pronto Con una voz Espantosa Grotesca Similar A una tormenta Dijo Yo soy Belfegor Así es Belfegor Un demonio Muy antiguo De quienes Daré una reseña Más adelante Aquello Continúa Durante Mucho rato Hay quienes Dicen Que fue Una hora Hay quienes Dicen Que fue Toda la noche O más bien Se pierde La noción Del tiempo En esas cosas Pero cerca Del amanecer Es decir Casi toda la noche De pronto Se escuchó Una especie De aleteo Espantoso Un rugir Como si Cientos de aves Morciélagos Pasaran al mismo tiempo O fueran saliendo De aquel cuarto De aquel lugar Donde estaban Y en cierto momento Aquella criatura Que estaba Hasta hace unos instantes Gritaba con una voz Masculina horrible Y parecía Una especie De globo Inflado Y pesquiliente Se incorpora Tras un instante Se sacude Y se les queda Viendo a todos Preguntando Por su mamá Cuando viene La mujer La mamá Es decir La niña Se le abraza Espantadísima Preguntando Que hace aquí Toda esta gente Que está pasando Mamá Le pregunta Para después De eso Comenzar A comer Y es que La niña Desde hacía Días Varios días No había Probado Bocado Había dejado De comer Había Comenzado A comportarse De rara Y pronto Había dejado Había dejado De comer Y empezaba A ocurrir Lo que ya Les comentaba De cosas Raras Hasta que Se convirtió En aquello Que ya Les mencionaba Pero La noche No había Terminado Las puertas No se cierran Así Ustedes Si son Creyentes De estas cosas Así que Esa noche Agotado Cubierto De Sudor De Suciedad De Por todo Lo Que aquella Criatura Lanzaba Muy agotado Pidió A las Hermanas Que hicieran Oración En toda la Casa Una oración De Liberación En cada Esquina Ojo Pongan Atención En cada Esquina En cada Habitación En cada Ventana En cada Puerta Que Tendrían Que A ver Lo que Tuvieran Que expulsar Pide la Ayuda Divina Al Respaldo Divina Y así Fue Puerta Por puerta Ventana Por ventana Esquina Trana Esquina Que el Grupo Siguió Adelante En oración Continua Rociando Agua Bendita Y Pidiendo La ayuda Divina Hasta Que De aquellas Mujeres Una De las Hermanas Tenía Un Don Se Para De pronto Y se Ve que Esta Mujer Recordemos Que se Vean Preparado Se Detiene Voltea A ver Al Padre De la Niña Y Y le Y le Dijo ¿Qué Hay En Esa Habitación El Hombre Responde No Lo Sé A qué Se Refiere Usted Sabe A lo Que Me Refiero Que Hay En Esa Habitación No 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 Se A lo Que Le Refiere Contesta El Padre Y Resulta Que Esta Mujer Tenía Un Don Y Ese Don Le Había Revelado Que Dentro De Esa Habitación Pues Había Algo Abra La Puerta Por Favor Aquel Hombre No No Quiere Abrir La Puerta Se Niega No No Desea Abrirlo Hasta Que De Pronto Alguien Le Dice Que Tiene Que Abrirla Abra La Puerta Por Favor Molesto Abre La Puerta Y Allá Dentro Estaba Todo Probablemente Era Lo Mismo Pero Había Según Velas Negras Restos De Animales Diversos Objetos Que Se Utilizan En La Borgería En El Vudú Alguien Había Estado Invocando Una Presencia Demoníaca En Ese Cuarto Estaba Lo Habían Llamado Esas Cosas No Se Dan Por Casualidad Había Sido Llamado Ahora ¿Por Qué? Eso No Importaba Había Cerrar Todo Esto Y Lo Hicieron Respondieron Reprendieron Expulsaron Hicieron Oración Tiraron Todo Aquello Lo Quemaron Aparentemente La Niña Había Mejorado Incesantemente Se había Cercado A la Habitación Sin saber Lo que había Ahí Y Y Y Había Contaminado Con Aquello La Pequeña Niña Dentro Dice Inescencia Pues Abre La Puerta Se Cuenta Que La Familia Pocos Días Después Abandonó El Lugar Para Nunca Más Ser Vistas ¿Cuál Fue El Destino De Aquella Familia Pues No Se Sabe Pero Si Algo Sabemos Y Si Algo Sabía El Padre Es Que Todo Esto No Era Tema De Una Sola No Estas Cosas No Se Resuelven En Una Noche Claro Cuando Se Trata De Algo Pasajero De Algo Que Iba De Paso Y Echa Un Vistazo Es Muy Diferente Pero Esto Era Mucho Más Mucho Más Grave Es La Noche Habían Logrado Tranquilizar Las Aguas Pero Estas Criaturas Había Estado En Contacto Con Algo Terrible Algo Destino Para Estas Personas Fue Incierto Quizás Nada Bueno Muy Probablemente Nada Bueno En Febrero Del Año 2021 Falleció El Padre Alfredo Y Con Él Muchas Historias Parecidas A Estas Que No Iba A Contarle A Nadie Que No Iba A Hacer Promoción A Nadie Porque No Era Lo Suyo No Era Su Forma De Ser Lo Suyo Era La Oración Era La Esperemos En Verdad Que Haya Alguien Que Siga Su Camino De Él Y Que Hoy En Día Este Listo Para Que Cuenten Y Toquen Cuando Toquen Y A la Puerta Alguien Acuda A Este Tipo De Casos Porque Tristemente Casos Como Este Que Les Estoy Contando No Son Tan Extraños Como Ustedes Lo Pensaban En Realidad Ahora Si Ustedes Se Preguntaban Quien es Belfegor Belfegor Para Muchos Es Un Demonio Primigenio Es decir Uno De Los Doce Demonios Grandes Junto Con El Que Ya Les Había Mencionado Los Sikugo Del Caso Sube Velázquez De La Mano Peluda Abel Fegor Se Le Atribuye Que Es El Demonio De La Promiscuidad La Pedrastia La Lucuria Varios Japoneses Lo Ubican Como El Yokai De La Perversidad De La Lucuria Yudah Alevi Maimonides Que Son Muy Conocidos En El Judaísmo Que Es Más Antiguo Aunque El Cristianismo Ellos Lo Ubican Como El Demonio De La Pedrastia Los Griegos Lo Ubicaban Como Uno De De Deidades Sobrenaturales De Posesión Como Explicarles Que Los Griegos Era Un Concepto Diferente Como Tal No Tenían Una Religión Pero Ellos Lo Ponían Como El Dios También De La Del Sexo De La Pedrastia De La Sodomía En El Catolicismo Se Le Conoce Mucho En La Biblia Es Quien Tenta A Estas Personas A Violar Niños Y Todas Esas Cosas Por Eso Se Le Cataloga Como Abel Fegor Como Una De Las Cosas Grandes Ahora Si Si Nos Vamos Un Poco A La Historia De La Brujería De La Santería Del Vudú Las Razones Por Las Que Muchas Personas Quieren Contactar A Abel Fegor Es Porque Se Supone Que También Da Fertilidad Lo Contactan Normalmente Parejas Que Son Estériles Y Que Quieren Tener A Su Niña Ahora Si Se Preguntan El Destino De La Familia Pues Investigando Se Dio Con El Hombre Que No Les Vamos A Decir La Niña Era De Esta Historia Pues Era Adoptada Y Tristemente Esta Familia Contactaba A Esta Identidad Para Poder Tener Su Propia Hija Biológica Que Sin embargo Terminaron Pesando Ya Que Tiempo Después Falleció La Niña Por Causas Médicas Eh Eh Desconocidas Para Una Niña De Diez Años Justamente Dos Años Después De Este Encuentro Eh Este Encuentro Esta Posesión Le pasó Factura A su Pequeño Cuervo Pues Bien Quiero Despedirme De Este Episodio No Sin Antes Recomendarle Que Si Les Gustan Este Tipo De Historias Pues Lo Recomienden A Sus Familiares Este Fue El Episodio Número 58 De Señales Misteriosas Nos Vemos Gente Bye Síganos En Patreon También Estamos Como Rocking Al Viol Envíenme Sus Mensajes Sus Historias Al Instagram Rocking Guión Bajo Al Viol O En Facebook Como Jairo Morales Escóchanos A Través De La Onda Radio La Onda Radio Punto Com Y También Busca La Aplicación De La Onda Radio En App Store Y Play Store Nos Vemos Gente Bye Jairo ¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¡Auto Parts!